¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordón. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar de la hipnosis. Nos vemos en la segunda parte. Últimamente he estado haciendo muchísimas sesiones de hipnosis con la gente. Precisamente hago una regresión a una vida anterior y también hablan con su ser superior y le hacen preguntas. Sus preguntas a su ser superior. Es un proceso tan interesante, tan interesante y me gusta mucho. Me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho ayudar a la gente. Noto que las personas que han experimentado este proceso después están más contentos, están más felices, están más tranquilos. Y también tienen mejor conexión con su, vamos a decir, su mente inconsciente, su ser superior. Entonces, hay muchos beneficios. Hay muchas ideas erróneas sobre la hipnosis, lo que es la hipnosis. Varias veces durante estas sesiones yo le he preguntado a la gente ¿Has tenido, has experimentado la hipnosis antes? Y varias veces me han dicho que sí. Sí, 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 yo fui a tener hipnosis para dejar de fumar y no funcionó. Y me han dicho eso tres veces últimamente para dejar de fumar y no funcionó, no me funcionó. Y lo que decían era que la hipnosis no funcionó, pero es un error. La hipnosis no es nada. La hipnosis no te hace, no hace que dejes de fumar. La hipnosis es, para mí es un vehículo. Es como entrar en un coche. La hipnosis. Tú entras en el coche. Si no haces nada, pues el coche no va a ningún sitio, ¿no? El coche se queda allí. Y luego sales del coche y dices, sí, he estado en un coche. ¿Y qué? Entonces, no puedes salir del coche y decir, he estado en un coche y no me ha funcionado. ¿Por qué has hecho? Nada. Pues no te va a funcionar, ¿no? La idea es entrar en el coche y luego conducir al destino. Seguir el plan del viaje y llegar al destino. Entonces, la hipnosis es un vehículo. Lo que haces en la hipnosis es el secreto, ¿no? Es lo importante. Lo que haces. Entonces, ¿para qué sirve la hipnosis? La hipnosis sirve para ponerte en un estado en el que tú puedes recibir sugerencias. Típicamente en la vida normal, tú tienes lo que se llama como una persona que está de guarda, ¿no? La persona está allí. Una cosita que se llama el factor crítico, algo así. Critical factor. ¿Vale? Y está allí, protegiéndote. Entonces, alguien te dice, la luna está hecha de queso. ¿Vale? Te dice eso. Y el factor aquí crítico dice, rechazado, rechazado, no es verdad, ¿vale? Entonces, forma parte del cerebro y la idea es protegerte de las ideas erróneas, ideas tontas, ¿vale? Información incorrecta. Pues en hipnosis, este hombrecito, ¿no? Se va a tomarse un café, ¿vale? Entonces, tú relajas a la persona y este hombre, hombrecillo, se va y se sienta y se toma un café, ¿vale? Entonces, las sugerencias pueden entrar si la persona las acepta. Es muy importante, ¿eh? Entonces, esa es la idea. La habilidad importante es poder ofrecerle sugerencias buenas, sugerencias importantes, ¿vale? Pero la persona tiene que estar abierta a esas sugerencias. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, y tú vas a notar un cambio enorme en tu habilidad. Vas a poder hacerlo mejor, más rápidamente, ¿vale? Hablando de coger una habilidad nueva. Si por dentro la persona está diciendo, pues no, lo dudo, no, no va a pasar, no. No, no puede ser, que no va a hacer nada. Si el terapeuta está diciendo, y después de esta sesión vas a notar que odias los cigarillos, que no, tienes ganas de fumar, ¿vale? Si por dentro la persona está diciendo, ya, no creo, ¿eh? Es que a mí me gustan. No va a funcionar. Entonces, la hipnosis es como un baile, es un baile con el terapeuta y con el cliente. Y el cliente tiene que también trabajar en eso. Tiene que aceptar las sugerencias. Tiene que no ser víctima, sino vencedor en todo eso. Entonces, la hipnosis, no puedes decir la hipnosis no funcionó, o sí, la hipnosis funcionó. No, no. Lo que hizo esa persona en la hipnosis funcionó o no funcionó, ¿vale? El proceso no funcionó. La hipnosis es el coche. Nada más. Que te lleva a un sitio, ¿vale? Pero tú tienes que entrar y también tú tienes que conducir para que funcione. Solo eso. Entonces, a mí me encanta la hipnosis. Me encanta, me encanta. Y también me encanta el resultado. Muchas veces veo a la gente mucho mejor. Y no solo con esas sesiones, sino con todas las cosas que hago yo con la gente en hipnosis para limpiar el pasado, para curar al niño herido, para cambiar el pasado, para crear el futuro. Hay muchas cosas que puedes hacer con la hipnosis, son todas muy buenas. Si lo haces bien, claro que si lo haces mal, hay hipnosis mala, ¿eh? Y todos los días la vemos. En la televisión sale mucha hipnosis muy mala, 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 mala. Que son sugerencias todo el rato. Todo el rato. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La hipnosis ni es buena ni mala. Depende de la intención detrás de la hipnosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado estos días. Vale, chicos. Eso es todo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.